Omar, sinceramente no sé qué preguntarte, ¿por qué hay tantas emociones, tantos sentimientos que hay que dejar que hable el corazón? Sí, la verdad que sí, yo cuando escuché el pitido final la verdad que no me lo creía, la verdad que ha sido un día increíble, creo que muy merecido, llevamos mucho tiempo y mucho trabajo detrás, una losa muy grande que llevamos arrastrando, la afición una vez más ha estado increíble, ellos son los primeros que nos han llevado y nos han dado esa fuerza para sacar el partido de hoy contra un gran rival, creo que ha sido un día inolvidable, muy merecido y ya te digo, hay que seguir peleando, este equipo y este grupo va a seguir hasta el final y está claro que si alguien puede es el Elche. ¿Cuántas victorias hemos merecido a lo largo de esa temporada? No llegaba, pasaba todas las circunstancias posibles, pero al final hemos roto la puerta y vaya forma de romperla contra uno de los mejores equipos de la liga y fue un partido azul. Sí, está claro que sí, al final es verdad que hay partidos donde se nos ha dado mal, pero muchos partidos donde hemos merecido más, no se ha dado, en una situación así al final lo más difícil es romper la racha tan mala que llevábamos, ya lo hemos hecho contra un gran rival, eso nos tiene que dar muchísima fuerza tanto a nosotros como a la afición que sigue haciéndolo igual, ya te digo, aquí todo el mundo ha trabajado muy duro, jugadores, la afición que nos amima, todos los trabajadores del club, somos una familia y tenemos que ir hacia adelante y seguir confiando en que se puede. Omar, ¿se puede? Si alguien puede es el Elche, yo creo que es un club que sabe muy bien lo que es sufrir, que sabe muy bien lo que es trabajar y pelear, creo que es algo que se tiene que inculcar a todo el mundo que viene aquí y tenerlo en la mente y ya te digo, vamos a ir a muertas a pelear hasta el final porque nos vamos a dejar la vida por este escudo.